¿Sabes cuál es la diferencia entre isotónico, hipertónico e hipotónico? Quédate en este video para que descubras estas y más curiosidades de estos procesos de transporte a través de la membrana celular. ¿En qué condiciones las células ganan o pierden agua? Una membrana celular permite el paso de algunos materiales mientras mantiene fuera otros. Dicha membrana se llama membrana selectivamente permeable. En condiciones normales, el agua entra y sale constantemente de esta membrana. Esta difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable se llama ósmosis. Al igual que otras sustancias, el agua se difunde desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Cuando la transferencia de moléculas de agua dentro y fuera de una molécula alcanza la misma velocidad, se alcanza un estado de equilibrio. Si la concentración de moléculas de agua es mayor fuera de una célula, entonces la solución es hipotónica para la célula. El agua se moverá a la célula por ósmosis. La presión contra el interior de la membrana celular aumentará constantemente. Si la presión llega a ser lo suficientemente grande, la membrana celular explotará. Una solución es isotónica en el interior de la célula cuando hay la misma concentración de moléculas de agua en el interior y el exterior de la membrana celular. Para mantener el equilibrio, las moléculas de agua entran y salen de la célula a la misma velocidad. Suponga que una célula viva se coloca en una solución que tiene una mayor concentración de sal que la célula. Tal solución es hipertónica para la célula porque hay más iones de sal y menos moléculas de agua por unidad de volumen fuera de la célula que dentro. El agua se moverá de la región de mayor concentración de agua dentro de la celda a la región de menor concentración de agua fuera de la celda. La membrana selectivamente permeable no permite que los iones de sal pasen a la célula. La célula se encoge a medida que pierde agua. De acuerdo a la lectura anterior y para profundizar en los conocimientos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Selecciona el glóbulo rojo, pásalo por cada una de las soluciones y observa muy bien la dirección de las flechas. Repetiremos el mismo proceso, pero ahora utilizaremos la célula de el ODA. Finalmente, haremos lo mismo, pero utilizando el paramecium. Finalmente, recuerda suscribirte al canal, darle un like o dislike, comentar y éxitos en tu aprendizaje. ¡Suscríbete al canal!